Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos en Who's Your Papal ¿Quién es tu papaito? Oh my god Hola bebe Estamos aquí con loser, hola baby No, baby, tú, yo soy tu papal I'm your fucking papaito Vaya, sabes, si os gusta Who's Your Papaito Coño, danos muchos linkesitos Que esto no lo pasamos Me acabo de bajar, papá ¿Qué te pasa, niño? Papá, necesito que te vienes al espejo, por favor ¿Pero por qué? Pero si soy súper bello Pero no sé de qué me estás hablando, niño Ven, ven, vamos al vestidor ¿Un vestidor de qué? ¿Monstruo? Se pinta a mamá ¿A qué? A ver, pero ¿dónde está el niño de mierda? Déjame bajar, niño Vamos a ver, niño Ven aquí porque eres muy puto lento Y me estás rayando A ver, niño Ponte en el espejo como yo ¿Cómo te dejo ahí? Pero que yo te quiero Pero que te dejes de cagar ya, niño Asqueroso, guarro, cerdo A ver, ¿qué es lo que tengo que mirar? Tienes que ponerte encima de la mesa Y dale a la Z Ahí está Hola, niño ¿Qué pasa? ¿Cómo no vas a enseñar a hacer eso? No sé, Dios, pero que feo soy la Virgen María Pero que soy con... Mira, ¿qué coño? Papá, ¿qué estás limpiando el regadero con el paquete o qué? ¿No lo ves en la cámara? ¿Cómo se me mueve la cabeza de un Lava Drive? Sí, sí, sí Pero que puto feo soy Madre mía A ver, niño Me cago en la madre que parió al niño Espera, que no te cagues, niño Eres un guano He cagado en fuma He cagado en fuma Oye, ¿aquí no se supone que había animales? ¿Por qué no tienes ningún animal? Maldito seas, niño Tú no me has traído un animal a casa ¿Cómo que no? Yo te he traído muchos animales ¿A qué? Aschol, ven aquí A lo mejor por aquí hay algún animal My friend A lo mejor, tío, a lo mejor ¿Dónde coño está el niño? In the garage, ven Oh, mira, ¿puedo meterme por debajo del coche? Hoy no Ah, pues yo sí ¿Qué? Pero, pero ¿Por qué te has comido? No Nada, nada De verdad que nada Esperate A ver, ahí Odea Esperate, pat, pat, pat Vamos a cerrar aquí Pero ¿qué haces? Pero que pare ya, puto niño Venga, vale Castigao ¿Qué tal, niño? No, socorro Que muero, papá Vaya Ven aquí Esperate, pat, pat, pat Niño Ven aquí Respect Hostia, qué feo eres la virgen Logo A lo mejor no soy yo tu padre A lo mejor Eres el butanero Butanero ¿Pero y eso no te importa? Hombre, yo te quiero igual, niño ¿En serio? ¿Te importa que te ponga los tochos, mamá? Sí, sí, pero bueno Yo qué sé Hay que quererla igual, ¿no? Vamos a ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Está bien la... ¿Cómo que no? Quita, niño, vamos a ver Pero madre mía Tío, al revés Papá Estoy al revés, papá Shut up, asshole Pero ven aquí, puto niño Toma ya Pero que te has tomado Que no te he visto ¿Has visto los tentáculos Que tengo la chon? Te vas a enterar Híjol, de mierda Perrito, sal de aquí Perrito 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 ¿Dónde estás, perrito? Tomito, 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 Tomito Venga, que vamos a jugar los tres juntos No, shut up Ashole Oye, no insultes a tu padre Papá Papá Pumplas Oh, damn Fuck it, tu padre Oh, damn Fuck it, tu madre Lol 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 Ah, hijo mío ¿Cómo estás? Lola 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 Ay, papi Me voy Adiós No No te vayas Soy muy independiente Hijo de papal Vamos a jugar con el... Oye, me he cagado Papal Eh, estoy viendo un pájaro por fuera Oh, qué bonito Oh, damn Se ha ido Ya veas el pájaro Te voy a enseñar Pájaro Papá, yo tengo pajarito También, soy un niño Perfecto Ahí, descubriéndole las cosas Muy bien Papal ¿Estás fuera el jardín, hijo mío? Estoy en el grill Pero no me cocino, papá No sé qué pasa En el grill Tranquilo Es que hay que poner un poco de comida Mira, a ver El fucking asshole, papá Pero... Es que me da miedo Que llevas esos rabazos ahí encima de la cabeza No, no, no Son nubes de algodón Se ponen al fuego Y son más buenas Mira, mira, papal Papal, he aprendido una cosa en el cole ¿El qué? ¿El qué? Mira, mira Me sé tirar con doble tira buzón Mira Oh, joduda A ver Oh, joduda Date a buzón Qué bien, hijo mío ¿Verdad, papal? Mira, ahí me muero, papal Ya, yo que estamos de remodelación de la piscina Papal No, no, hijo mío Es que eres muy tonto, papal Es que, es que, papá Eres muy tonto, papal Pero vamos a ver Con todo mi respeto Eres muy tonto Papito el mío Papito el tuyo Pues sí, porque tú eres mi papaito ahora Surprise, motherfucker ¿Dónde coño estás, niño? ¿Dónde estoy, papá? A que no me pilles, papá A que estás A que te has colado por ahí arriba, hijo de él A ver, ¿no? ¿Pero dónde coño estás, niño? Dios mío No veo Jugemos, juguemos a escondite, papá ¿Dónde estoy? Pero, pero Niño, yo Are you fucking asshole? Espera, no te lo digo Espera, sí te lo digo ¿Dónde está? Oye Venga, estoy aquí Oh, en la escalera ¿En la escalera? Me había contido por un momento O sea que Puede, puede Todo ser super guay Super nice ¿Pero que me estás contando Con tu rollo, monstruo? Que sí, que sí Podemos para escondite, papá Eh Tenemos por aquí alguna mascota Porque se ha cagado en el patio ¡Perfecto, quiero verlo! Eh, estoy en el patio, papá Ven aquí No, eh, socorro Guayate un poquito Un poco más y vamos Juegas a la perra con las uñas ¿Qué dices, monstruo? Eh, estoy viendo mi cara en el suelo ¿Puedo ver al suelo? ¡Papá! Que bugueas todas las hamacas, papá ¿Qué vas a ver, papá? Socorro, papá ¿Where the fuck are you, niño? Ah, vale Ven aquí Me estoy tomando el sol un poco No puedes Ven pa' acá Pero, niño Vamos a ver Que te metas pa' casa Métete pa' casa ya ¡Métete pa' casa, coño! ¡Asjol! Me parto con tu cara, papá You win the internet Pero vamos a ver, niño ¿No ves que has salido a mí? No 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 Eh, las pilas son energéticas, papá Necesito energía Durazel Y dura Y dura Me cago en tu cara, papá Oye, niño ¿No te habrás bugueado otra vez, no? Pues puede ser Porque yo no puedo moverme ¿Qué coño pasa aquí? ¡Tú te agarro! Espérate ¡Me he bugueado! ¿En serio? ¿Esto te has agarrado por mí? Pero what the fuck Me estoy alejando de todo el place ¡Un gorro! Pues espérate, niño Me voy a ver contigo aquí Mira, uy, qué bonito Papá, me he bugueado Pero, pero, madre mía, niño Pero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No veo un carajo! Claro, yo estoy viéndome en el espejo Y se te ve a ti Ahí, enfocando la chorra Pero madre mía, loser Pero es que chorra Pero si no me veo un carajo Estoy debajo de la tierra ¡Ahí va! What the fuck Pero madre mía, compañero ¡What! Que me quiero, que quiero padecer Que no puedo ¡No sé qué está pasando! ¡Que estoy viviendo, me estoy viviendo a mí mismo! ¡¿Qué, eh! ¡Que estoy volando! ¡Estoy volando! Pero, pero, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck Pero, loser Que estoy, estoy en los cielos Amén Contigo en la mano Y estoy Pero, what the fuck ¡Ah, bienvenido al club, papá! Estamos los dos muertos Te va a cagar, papal El Papa Antonio ¿El Papa Antonio? ¿Qué pasa? ¿Te llaman Antonio, monstruo? Antonio, sacas a contigo de la olla ¡No! ¡Hijo mío, sal de tu madriguera! Vamos a jugar ¡Ay, no, ti madriguera, papal! ¿Dónde estás? A lo mejor me he ido ¡Eh! ¡Hijo mío, tienes que venir aquí! ¿A dónde? Al lado de tu cuarto Tenemos un mono entre nosotros ¿Qué dices, papá? Que sí que sí, tenemos un mono ¿Cómo vas a tener un mono, monstruo? Ven aquí A ver, vamos a ver Mira ¿Dónde es? ¿Qué? Aquí, aquí, hijo mío Mira el monito ¿Monito? ¿Qué bonito es? ¡Ay, el monito! ¡Qué cosa más cutica guay de su neeeh! Joder, qué feo es ¿Qué no vale el neeeh? ¡Ay, monito! ¡Qué juego mío! No sé cuál de los dos es el mono Porque eres más feo, papa Que un kilo mierda Eh, pues mira Esto es el hijo, eh O sea, ten cuidado, eh ¡Eh, eh! ¡Mono, veo qué hago! ¡Oh, papa! ¿Disfruto un montón ¿Las mierdas del mono? ¿Qué estás comiendo? Del, del, del mono Ah, de Monkey Shed Están mías, ¿verdad? Deliciosas Ahora tengo que ir corriendo A coger fruta Porque madre mía Vaya, madre mía Disfruta la fruta Hoover sin azúcar, papal Papal Te voy a decir una cosa, papal ¿Qué pasa? Tengo muchas inquietudes en mi vida ¿Cómo cuáles? Pues, eh Tengo ganas de ser mayor Y conducir Y cosas de esas, papal ¡Eh! ¡No puedes pasar! Soy el papa Gandalf Quítate, Lundalf Lundalf es el bárbaro Pero papa ¡Ay! Un extintor, papa, mira A ver ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué copo! Pero, papal Pero, madre mía, compañero Eh, yo quiero ¿Dónde están? Papal, me estoy muriendo ¿Te estás dando cuenta, verdad? De semejante apreciación ¿Qué has comido, hijo mío? Yo, nada Yo creo que es del extintor Papal Espate un momento No, no, no El extintor me funciona bien Papal, necesito una cosa Estoy buscando una cosa Yo también Un momento, no te muevas, eh Tengo un problema, papal Me estoy muriendo mucho Y muy fuerte, papal Pero, ¿qué le voy a hacer? Estoy buscando comida Y no, no me dejas Pero, pues, búscala, papal No puedo buscarlo De verdad te lo digo Y encima Escucho como te cagas Encima No, que va, papal No me, no me cago Pero nada Espérate, papal Cúrame, 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 papal Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí para allá No te muevas Hola Ahí está Bien, menos mal Menos mal, papal Joder, macho Toma Oye, vamos a probar una cosa Toma Vamos a Trae esa vela para el suelo A ver si A ver si se puede apagar ¿Qué? La vela esa Que hay encima de la mesa Baja la papal Pero, pero papal Are you retarded? Vamos a ver No, no, no la vela ¿No se apaga la vela? ¡Oh, vaya! ¡Adiós, papal! ¡No, te acabo, te acabo, te acabo! ¡No puede ser! ¡Ah, papal! ¡El cintor, el cintor! ¡Ah! ¡Me ha gastado el cintor! ¡Vaya! Podete estar jugando con el cintor, papal ¡Hijo mío, no! ¡Ah, papal! Hijo mío Ahora le faltas a ver, tío Pero, papal Es que no me apagaste Y confía en ti Pero sigue confiando en mí For the win, de verdad La posibilidad de otro juego O sea, no, no puede ser De verdad Bueno, chicos, pues ya sabéis Si vosotros también confíeis en Lu Dale un likecito Vamos a ver si A la próxima vez consiga pagarme Porque Soy un poco revoltoso Las cosas como son Así que nada Recordad que en la descripción Está el canal de LuShare El botón de subscribe Muy importante Suscribíos Y nada más Nos vemos y tenéis vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!